bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial de macratin el día de hoy aprenderemos a hacer el trabajo que se ve en pantalla una pulsera wippala en macramé y como saben me gusta explicar a fondo las técnicas para que haya una comprensión total y que se entienda perfecto lo que se está haciendo así que voy a explicar conceptualmente qué vamos a hacer en esta pulsera y luego vamos a tejerla este es un cuadrado ordinario oye oye despacio cerebrito lo primero que tenés que saber es que esta pulsera se realiza con el festón doble vertical y trabajaremos con la técnica como si fuese la lectura de un patrón alfa pero con forma no te asustes que lo voy a explicar a pleno porque digo con forma porque en los vértices de este patrón lo blanco no se tejerá y quedará de esta manera como vemos tiene una terminación en b corta o en flecha que esto trae un montón de ventajas a la hora de usar la pulsera pero ya lo veremos más adelante existen distintas técnicas para empezar un tejido en este vídeo ya van a ver cuál uso pero sepan que voy a ir cambiando para que aprendan todas y esto les permita elegir según el objetivo que ustedes quieran pero ya lo vamos a ver no os preocupéis bueno nosotros partimos de este patrón y trabajaremos con un hilo guía por cada columna que tenga este patrón en este caso tiene 18 columnas o sea el ancho es de 18 cuadraditos entonces necesitaremos 18 y los guías que van a estar sujetados a un hilo horizontal el cual tendremos fijo y a partir de estos hilos es que los anudadores van a ir envolviéndolos y dándole el color al tejido para comenzar a tejer leeremos la primera línea de nuestro patrón y ésta se leerá de izquierda a derecha como dije lo blanco no se teje es decir dejamos 8 hilos sin tejer y arrancamos por el noveno hilo como es esto pasando un hilo por detrás se empieza a tejer simplemente a partir de ese hilo ya lo van a ver más adelante pero acá les estoy explicando los conceptos se hacen los dos nudos correspondientes y en esa fila ya no tenemos nada más que tejer lo voy poniendo en negro en el patrón significa que no se teje nada aclaración el hilo anudador marrón oscuro que estoy usando en realidad en el vídeo lo van a ver del mismo color que los hilos guía pero ahora le cambio el color así tiene un contraste y visualmente se separa bien de los hilos guía está claro luego que terminamos esa fila pasamos a la siguiente y allí se cambia el sentido de anudamiento es decir una fila la anudaremos de izquierda a derecha y la próxima de derecha a izquierda la posterior de izquierda a derecha y así sucesivamente todo el tejido bueno en este caso toca de derecha a izquierda y vemos que se le agregan a los extremos dos hilos más o sea hicimos dos nudos ahora haremos cuatro agregando un hilo guía de cada costado cuando terminamos pasamos a la siguiente fila como ya dije y agregamos nuevamente un hilo guía de cada costado y así como la primera línea tejimos dos nudos en la segunda cuatro y en esta última seis avanzaremos agregando un hilo de cada lado hasta cubrir el ancho de los 18 y los guías utilizados y ahora toca empezar a agregar los hilos anudadores de colores en primer lugar insertaremos el amarillo por detrás con la misma técnica que hicimos al principio con el marrón ya lo vamos a ver en el tutorial pero se inserta el amarillo se hace tres nudos luego se inserta el blanco luego el verde luego el azul luego el violeta y luego el rojo se inserta un hilo por cada color en un principio después se van agregando más entonces cuando ya llegamos al final de la fila es decir los tres nudos rojos se cambia el sentido de anudamiento se pasa a la siguiente fila y se teje con los mismos hilos que ya hemos agregado entonces empezando de derecha a izquierda se tejen los tres rojos los tres violetas los tres azules y así sucesivamente hasta terminar la línea luego de eso se inserta como ya hicimos en los anteriores casos el naranja que no lo habíamos usado se inserta uno nuevo en el caso de que nos quedemos sin hilos que se nos acabe el largo del hilo insertamos un hilo en cualquier sector del tejido eso es una gran ventaja de esta técnica puedes agregar hilos cuando quieras entonces no es necesario trabajar con hilos tan largos que sea incómodo siempre hablando de los anudadores los hilos guía no se pueden reemplazar ni agregar y otra cosa no sé si habrán visto otros vídeos pero saben que con esta técnica el tejido se deforma es decir se deforma a lo largo como que se estira entonces vamos a jugar con esto de modo que patrón no sean cuadrados perfectos sabemos que el símbolo wipala si son cuadrados pero en este caso en el patrón son rectángulos eso al tejerlo quedan cuadrados perfectos ya van a ver en el tejido aclarado esto se sigue tejiendo hasta finalizar el tejido la terminación en b es lo mismo pero a la inversa de lo que hicimos al principio es decir en cada línea vamos descontando un hilo de cada extremo y así vamos reduciendo el ancho de la pulsera y al terminar nos debería quedar algo así y los detalles finales es agarrar cada hilo de los extremos es decir primero un hilo de un extremo se lleva hacia adentro y se usa de anudador los hilos guía que estábamos utilizando y esto se hace de los dos lados así se cierra la pulsera luego se cortan todos los excedentes de los hilos y allí ya tenemos la terminación en b y las tiras para la pulsera se hace exactamente lo mismo de los dos lados y ahí ya hemos terminado el tejido así que pasemos ahora a ver qué necesitamos para tejer y pasemos al tutorial los materiales necesarios para hacer el tutorial de hoy son hilos encerados tijera tabla ganchitos y un encendedor en primer lugar hay que cortar los hilos aquí en pantalla les dejo las cantidades para ello te recomiendo que pongas pausa y que antes de continuar termines de cortar todos los hilos hay una aclaración en el que hice otro horizontal significa que puede ser cualquier color el que tengas disponible de más o menos 35 centímetros este hilo no va a ser parte final del tejido sino que es el hilo sobre el cual se sujetan los hilos guía por lo que al terminar el tejido se puede volver a reutilizar en otro trabajo bueno para comenzar a tejer lo primero que hacemos es agarrar este hilo que les dije 35 centímetros horizontal y lo sujetamos con los ganchitos de la forma que se ve en el vídeo horizontalmente luego de eso los hilos de un metro color beige que iban a ser los guías se doblan por la mitad y se anudan al hilo horizontal de la manera que se ve en el vídeo este nuevo se llama nudo alondra de esa manera se ponen los 9 hilos guía que habíamos cortado quedando 18 en total una vez que pusimos todos los hilos por la mitad y fíjense acá pongan atención saco los ganchitos que sujetan al hilo horizontal y lo voy a llevar arriba dejando más o menos acá se va a ver 8 centímetros pero por mi experiencia les digo que dejen unos 12 centímetros aproximadamente y lo enganchan de la forma que se ve en el vídeo es decir con el ganchito en la parte superior de la tabla apretando los hilos más o menos a los 12 centímetros luego de eso separamos los hilos y los acomodamos para que quede bien prolijo y comenzaremos a tejer aquí pongo el patrón así nos acordamos como era acuérdense que tenemos que empezar a anudar en el noveno hilo que aquí yo ya lo marqué lo separe de los demás y para ello vamos a hacer lo siguiente añadiremos el primer hilo anudador de todo nuestro trabajo y para ello sujetamos el hilo beige de 1,4 metros a la parte superior de la tabla como lo muestra el vídeo la particularidad de esto es que lo pasamos por debajo de los hilos guía que nos han quedado a la izquierda de los hilos que hemos separado una vez realizado esto comenzaremos a tejer y voy a pausar el vídeo un segundo para explicarles una cosa muy importante como les dije la primera línea la tejeremos de izquierda a derecha que significa esto que el hilo anudador lo insertaremos desde la parte izquierda y va a terminar en la parte derecha del tejido entonces para hacer esto con la mano izquierda se tendrán tensos los hilos guía y con la mano derecha se irán realizando los nudos con el hilo anudador posteriormente cuando terminamos esta fila pasamos a la próxima y aquí se invierten los roles con la mano derecha sujetaremos tensos los hilos guía y con la mano izquierda iremos haciendo los nudos con los hilos anudadores pero quedate tranqui que todo esto lo vamos a ver de una manera mucho más sencilla cuando avancemos con el tejido bueno volviendo a donde habíamos pausado ahora se realizan los nudos en esos dos hilos guía como vemos la mano izquierda sostiene tensos los hilos guía y la mano derecha anuda y una vez realizados estos dos nudos ya habríamos terminado la línea por lo que pasamos a la siguiente disculpa por el enfoque de la cámara te juro que ya ya se soluciona entonces pasamos a la siguiente línea y recordemos que era agregar un hilo guía de cada lado entonces tejeremos cuatro nudos en total de la forma que se muestra en el vídeo recordemos que aquí el rol de nuestras manos cambia como expliqué recién la mano derecha sostendrá a los hilos guía y la izquierda irá anudando con el hilo anudador que es el mismo que ya veníamos utilizando un secreto aquí es en el primer nudo no pasarnos de fuerza porque si no nos quedará el tejido torcido es con la fuerza necesaria para que cae y luego se acomoda solo no hace falta acomodarlo mucho solo que quede prolijito y no muy ajustado como se ve en el vídeo algo muy importante también a la hora de tejer si prestas atención al vídeo te vas a dar cuenta es que antes de realizar cualquier nudo el hilo guía se pasa por delante del hilo anudador al que le corresponde ser anudado entonces el hilo anudador siempre sale de atrás del hilo guía y así se hacen los cuatro nudos dobles completando la línea listo hemos terminado la línea ahora pasamos a la próxima y nuevamente cambiamos los roles de nuestras manos te recomiendo que si nunca te dijiste con esta técnica festón doble vertical vayas a los links que te dejo en la descripción del vídeo aquí abajo que hay un par que son para principiantes para empezar desde cero 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 porque esto tiene un grado de dificultad un poco más elevado que lo básico continuemos aquí estamos terminando la tercera línea y pasaremos a la cuarta ven que estamos haciendo lo que te expliqué en el análisis conceptual que es en cada línea ir agregando un hilo guía de cada extremo hasta cubrir el ancho total de la pulsera y ahí se empieza con los hilos de colores pero ya lo vamos a ver aquí les dejo el avance completo de esta primer parte así se entiende a la perfección termine la cuarta línea ahora paso a la quinta e insiste en esto vean como cuando paso de una línea a otra cambio en lo que hacen mis manos y repito lo que dije hace un ratito es muy importante el primero de los dos nudos que componen el festón doble no hay que hacerlo muy fuerte para que no quede muy tirante y así poder acomodarlo con el segundo nudo que es el que lo ajusta y lo emprolija y así poder acomodarlo con el otro no hay que hacerlo muy fuerte para que no quede muy fuerte para que no quede y bueno y aquí ya hemos cubierto los 18 hilos guía es decir todo el ancho de la pulsera por lo que hay que comenzar a insertar los hilos de colores y lo haremos de la siguiente forma empezaremos con el amarillo como bien muestra el patrón que lo sujetamos a la tabla en el sector izquierdo arriba con un ganchito esto último no es obligatorio se puede directamente agregarlo con las manos sin necesidad de ganchito pero eso ahora lo vamos a ver hagamos esto que es más fácil una vez que lo sujetamos arriba lo pasamos por debajo del primer hilo guía y lo anudamos con la misma técnica que veníamos utilizando anteriormente y una aclaración si te diste cuenta que repetí dos veces el sentido de izquierda a derecha no pasa nada porque estoy insertando hilos totalmente nuevos a partir de ahora si es muy importante respetar este orden es decir una línea izquierda a derecha y la próxima de derecha a izquierda y así sucesivamente bueno y ahora lo que les explique cómo no utilizar los ganchitos para agregar los hilos si tenés dificultades seguir usando el ganchito pasas por abajo de los hilos guía y lo enganchas al hilo anudador y si no hace lo que muestra en el vídeo te recomiendo que lo practiques porque es muy útil y ganas mucho tiempo pero si estás empezando puedes usar el ganchito tranquilamente esto es con el dedo anular y medio sostengo el hilo desde la derecha luego con el dedo pulgar e índice sostengo el hilo guía tirante y con la mano derecha realizó los nudos una vez que hago el nudo lo acomodo y lo puedo tirar para arriba sin necesidad de hacerlo directamente ahí arriba sino que lo acomodo ven y luego se pasan por abajo los dos extremos tanto el izquierdo como el derecho y lo dejamos bien acomodadito acá esto que te mencioné recién de dejar los dos extremos por abajo de los hilos guía aquí continuamos esto con todos los hilos anudadores que nos restan tejer en esta línea es decir y lo que necesito y lo que agrego al tejido igual no te preocupes y mira bien el vídeo que lo muestro todo con lujo de detalles y con paciencia así lo puedes entender de la manera más fácil y sencilla aquí no dije qué hilos utilizar porque da lo mismo ya los tenemos cortados entonces cualquiera que agarremos como es del mismo largo va a estar bien siempre obviamente respetando los colores de la wipala o del patrón en este caso aquí vemos cómo avanzando y fíjense que cada vez que termino de hacer los tres nudos correspondientes al hilo anudador lo paso por detrás de todos los hilos guía esto nos va a permitir llevando una prolijidad bien elevada y así obtendremos un trabajo bien copado y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Nuevamente terminamos la línea y hacemos exactamente la misma pero tejiendo en otro sentido. ¡Suscríbete! 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 ¡ANTERIORMENTE! ANTERIORMENTE. Un chino, anteriormente. Bueno aquí ya terminamos con la lectura del patrón, la parte de los colores y queda hacer la terminación en B pero a la inversa que es lo que hicimos al principio, es decir que esta vez iremos quitando hilos en vez de agregando, es decir que seguirá angostando el tejido y eso se hace de la forma que vamos a ver el vídeo pero la explicación es que en la primera tejeremos todo el ancho, es decir los 18 hilos, en la siguiente 16, es decir sacamos un hilo de cada extremo, en la próxima 14 sacando un hilo de cada extremo y así sucesivamente hasta llegar a 2. Ves acá llegó el final y retomo pero exceptuando el hilo del extremo, empiezo a tejer digamos del segundo hilo. Y aquí en lugar de llegar al hilo final llegamos hasta el anteúltimo y retomamos exceptuando nuevamente el último hilo que tejimos y así vamos reduciendo el ancho de la pulsera. ¡Gracias! 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 Bueno aquí ya hemos terminado de utilizar los hilos anuadores hasta que ha llegado el tejido y ahora vamos a las terminaciones, no hay que apurarse porque queremos obtener un trabajo prolijo y de calidad, entonces para eso es fundamental tomarse el tiempo también en esta parte. Lo que haremos entonces es sujetar con la mano derecha el hilo guía que más a la izquierda está, luego tenerlo tenso con el ángulo que termina la pulsera, es decir con el ángulo de la B corta y nunca soltarlo hasta llegar al final, es decir vamos a realizar 8 nudos utilizando a los guía como anuadores de la forma que se ve en el vídeo. La técnica es bastante similar pero dejo acá los diagramas para que se entienda bien, si nunca practicaste este nudo anda pausando y fijándote estos dibujitos que hice y lo vas a poder hacer. Una vez que hemos realizado los 8 nudos se pasa para el otro lado y ahora se invierte en rol de las manos, es decir con la mano izquierda tendremos tenso el hilo guía de más a la derecha hacia el medio de la pulsera y con la mano derecha iremos a la mano izquierda. Vamos anudando los que ahora son hilos anudadores que eran guía. ¡Gracias! 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 así vamos avanzando hasta el final hasta que se cruzan los dos hilos que hemos tomado como guías recién y a uno de estos se lo trata como guía y a otro como anudador como vemos en el vídeo o sea uno anuda al otro es indistinto el que se elija bueno y acá un detalle que esto va a variar depende cómo iniciemos la pulsera pero en este caso se acuerdan que hemos insertado en primer lugar los hilos sobre un hilo horizontal bueno tiramos de ese hilo horizontal para sacarlo del tejido por eso les dije que se podía reciclar y nos van a quedar todas las puntas allí las cortamos por la punta así nos quedan los hilos sueltos de la manera que se ve en el vídeo esto es para que a partir de lo que acabamos de hacer se pueda hacer la misma terminación que hicimos recién pero en el otro lado de la pulsera y una vez que terminamos nos quedaría algo así vamos a cortar todos los hilos necesarios para que quede prolijo dejando más o menos 2 o 3 milímetros en la inserción de cada uno y luego vamos a quemarlos el quemado tiene que ser siempre con el calor y no directamente con la llama esto es muy importante una vez que realizamos este paso cortaremos todos los hilos que nos quedan menos los centrales que nos servirán como la tira de la pulsera es decir cortaremos los hilos beige que habíamos utilizado como guías y para la terminación como anudadores a excepción de los dos centrales de cada lado luego quemamos con mucho mucho cuidado de no quemar las tiras estos y los que cortamos recién y lo hacemos de los dos lados y sólo queda ahora si lo último 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 que si no tenemos estas sillas o cuentas de madera puedes atar estos dos hilos que nos quedaron en un extremo y allí hacer lo mismo para los dos lados y ya nos quedan las dos cintas para atar la pulsera pero en este caso voy a hacer lo siguiente primero paso la cuenta de madera por los dos hilos luego sujeto la pulsera con el ganchito para que quede fija y voy a hacer algo que se llama entorchado si nunca lo practicaste te recomiendo que lo practiques con otros hilos y luego lo hagas con esta pulsera así no te arriesgas a perder las tiras oa que quede mal en todo este trabajo voy a hacer un vídeo aparte pero acá lo explico brevemente para que se entienda esto hace que estos dos hilos que están separados queden como uno solo todo enroscado y para ello tendremos que agarrar un hilo y girarlo mucho 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 para el lado que se enrosca no para el otro lado que se desenrosca o se desarma entonces para el lado correcto lo giras lo giras lo giras hasta que ya no se pueda girar más y se empiece a enrollar sobre sí mismo lo mantenemos fijo y hacemos exactamente lo mismo con el otro hilo una vez que están los dos bien tirantes que vas a notar que van a estar haciendo fuerza para deformarse los anudas en conjunto y los cerras luego los acomodas y ya te queda el entorchado cortas el excedente y lo quemas y lo volvés a repetir del otro extremo de la pulsera y de esta manera ya hemos terminado la pulsera de hoy espero que les haya gustado miren como quedó hermosa riquísimo y no te olvides de comentar darle like al vídeo compartirlo con tus amigos y amigas y suscribirte al canal eso me ayuda un montón y será hasta la próxima chau